Hola clase, hoy trabajaremos la paleta para el retrato. Si queréis saber cómo conseguir colores propicios para vuestras carnaciones, quedaros hasta el final del vídeo. Vamos a trabajar con cuatro óleos. ¿Por qué decimos óleos y no colores? Porque para los pintores tanto el blanco como el negro no serán un color sino un valor. Valor luz, valor sombra. Esa total luminosidad de la luz que encontramos en el blanco como esa ausencia de la misma que tenemos en el negro. Tendremos, eso sí, dos colores, un rojo vermellón y un ocre amarillo que serán nuestros tonos cálidos para conseguir todos esos colores de las carnaciones. Vamos a ver cómo mezclarlos porque vamos a crear unas relaciones entre el blanco y el negro y el ocre con el rojo. Como podéis ver, solamente tenemos colores cálidos. No tenemos azul que en este caso tomará el protagonismo el negro de marfil que tiene una tendencia azulada que conjugará perfectamente con esos amarillos para sacar verdosos y con esos rojos para sacar violáceos. Vamos a conocer esa relación entre el blanco y el negro y principalmente de su capacidad de sacar escalas de grises, de estudiar ese valor del color, esa capacidad que tienen los cuerpos de devolver la luz o de ocultarla. Esa conjugación entre las luces y las sombras que tendrá que tener nuestro cuadro. Tenemos por un lado el blanco de titanio, que es un blanco con un gran poder cubriente, que es lo que vamos a utilizar de él, y por otro lado el negro marfil. Esta relación existente a la hora de la mezcla de colores tenéis que tener en cuenta que el negro va a ser muy muy duro esos cambios que va a producir. Entonces tendremos que tener cuidado para ir poniendo pequeñas cantidades para ir observando cómo vamos a conseguir esa escala de grises manteniendo nuestro blanco, nuestro negro y nuestras distintas transiciones. Con muy poca cantidad nuestro blanco irá perdiendo esa luminosidad transformándose en nuestro gris, en nuestra transición y siempre podemos ir añadiendo pequeñas cantidades para ir controlando esos cambios. Ahora pondremos algo más de negro para que ese color vaya cogiendo más intensidad que ese otro gris. Hemos creado una escala de valor donde tenemos a los blancos como la capacidad más intensa de reflejar la luz con esas transiciones, con esa relación existente entre el blanco y el negro para conseguir esa escala de valor. Valores luces, luces intermedias, sombras intermedias y sombras. Ya tenemos nuestro rojo, ya tenemos nuestro amarillo y lo primero que vamos a ver es esa relación existente entre el rojo y el amarillo. Por lo tanto tenemos nuestro rojo primario, nuestro amarillo primario y nuestro secundario que sería ese naranja de la mezcla de ellos dos. Vamos a sacar otros tonos que sería el predominante de rojo o el predominante de ocre como nuestros terciarios, nuestros rojos anaranjados con predominante de rojo y nuestros amarillos rojizos con predominante de su primario, del amarillo. Bien, pues para trabajar con la paletazón, esa ventaja que le vemos cuando no estamos familiarizados para sacar colores de retratos es que por un lado vamos a identificar qué valor es el que queremos trabajar y por el otro cuál es su color. Por lo tanto vamos a relacionar todos estos colores con sus valores. Vamos a empezar con cómo reacciona el color cuando le ponemos mucha presencia de solo blanco. Con una pequeña cantidad de color ya podremos conseguir un importante cambio en el blanco. Música 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 Como hemos visto esa presencia de mucho blanco con un poquito del color ha conseguido esos colores desaturados. Esa capacidad del blanco de no solo aclarar sino también desaturar, agrisar el color es una de las virtudes que estamos utilizando para conseguir colores muy propicios para la realización de un retrato. Como podéis ver, estos ya serían los famosos colores carne, que es algo que nunca ha llegado a entender. Vamos a ver, cuando es esa presencia de mucho blanco con un poquito de ese tono cálido. Vamos a ver ahora cómo cuando le ponemos directamente ese tono de gris y le vamos sumando su color, lo que estamos añadiendo es esa cantidad de blanco que también va a aclarar y a desaturar, y esa pequeña cantidad de negro que va a ayudar a romper ese color y hacerlo muy apropiado para esas carnaciones. Música 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 que es el negro, y luego para que oscurezca, y luego vemos su relación con el blanco. Lo que hace la paleta ZONE, primero identifica su valor y luego le suma el color, que estamos haciendo lo mismo, pero cuando somos novatos pues nos parece muy buena idea identificar ese color y luego darle ese valor. Y lo realmente importante también es esa tendencia azulada, fíjate todos estos verdosos sin presencia del azul, entonces todos esos verdosos están en la piel, porque tenemos muchísimos reflejos verdosos. Todos estos colores son súper útiles para realizar un retrato. Ahora lo que sí tenemos que ver también es su relación con el blanco y con el color. Si queremos saturarlo más vamos añadiendo más color y si queremos aclararlo más pues tendremos que añadirle más blanco o si queremos oscurecerlo más, más negro, pero nos movemos dentro de unos tonos aparentemente muy útiles para realizar un retrato. En este punto tendremos esos valores sombra y colores sombras a su vez. Cuando vamos empezando con el retrato que esos principales fallos que tendremos será la saturación del color, tendremos muchísimos colores desaturados y muy acertados para la creación de nuestros retratos. Vamos a ver un ejemplo de una práctica hecha con la paletazón. Aquí tenéis un ejercicio, es una copia de un retrato de Velázquez, en el cual pues podemos ver como el uso de estos colores hacen tonos para las carnaciones realmente adecuados. El cuadro se encuentra en la mitad de la ejecución porque ha resuelto todas las sombras y los tonos intermedios, que serían todos estos tonos, esas ausencias más intensas de luz y todas esas transiciones, las tenemos identificadas sobre todo al lado derecho y progresivamente tendríamos que ir usando esos tonos luces que principalmente van a caer en frente, nariz, pómulos, todo lo que tenga un volumen va a captar más la luz, eso es importante saberlo, pero lo realmente útil es ver como el uso y la combinación de las paletas reducidas hacen que cada uno de esos colores en el mismo valor se integren perfectamente para no crear choques entre ellos, que es otro de los problemas que podemos tener si trabajamos con paletas más amplias. En vídeos posteriores veremos un ejercicio de cómo usarlo desde las primeras manchas hasta las últimas. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en la próxima clase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.